Ingeniero Lorenzo Llanes, pertenece a la empresa KWS, nos cuenta que tareas están realizando aquí en uno de los centros de ensayos en Estación General Paz. Bueno, acá estamos en la cosecha de los ensayos, en este momento estamos en un MT, que son materiales tardios, vamos haciéndole cosecha a mano, por híbrido, por microparcelas que le decimos nosotros, y se lo ve muy bien, muy lindo, poca enfermedad en lo general, y nada más el ensayo es lo mejor que hay en el norte. Exactamente Lorenzo, vos me comentabas que en este ensayo es donde se ha expresado el mejor rendimiento en líneas generales, lo que ha resultado de esta campaña que está terminando. Sí, exactamente, esto es lo mejor que salió, un excelente planteo de siembra, excelente cuidado, y ahora estamos viendo los resultados en los rindes. Bien, lo que ustedes están cosechando a mano es el producto de este ensayo, que requiere, por cierto, de ustedes de un estudio muy importante, porque es material que todavía no está comercializado. Exactamente, son materiales en el estudio, que estamos año tras año, lo estamos estudiando para ver si pueden llegar a un futuro comercial. La expresión de las plantas en lo que ha sido la campaña ha sido muy buena. Sí, sí, tenemos, el lote está increíble, excelente humedad, y eso demostró que las plantas están muy bien, muy lindas. Lorenzo, y por cierto, a partir de buenas plantas, ustedes apuestan a que estos materiales puedan expresar lo mejor en cuanto a la calidad del maíz que están cosechando. Sí, exactamente. Acá estamos viendo y se expresó lo mejor que podía pasar, y los materiales dieron lo mejor. En cuanto a materiales que están en estudio, insistimos, todavía no están en el rango comercial. ¿Qué podemos destacar? ¿Qué materiales se trata? ¿Ya tienen el nombre definido o todavía no? No, no, todavía no. Son materiales que recién están empezando y todavía no hay ni un futuro con nombre ni comercial por el momento. Bueno, lo que sí es importante es destacar que estos materiales que ustedes han utilizado en esta zona forman parte de la red de ensayos que ustedes tienen a partir del centro de mejoramiento en Colonia Carolla. Sí, exactamente. Son materiales que de la parte genética nos pasan a nosotros para que los estuviéramos acá y en distintas localidades. Por lo que nos podés decir, tanto lo que hace a estos materiales en prueba, como así también los comerciales que han servido de testigos, ¿han tenido un buen resultado o desarrollo? Sí, sí. Muy buen resultado. Estamos teniendo por ahora desarrollo, creo que el mejor año. Nada que nos podamos quejar. El día que ustedes realizaron el recorrido de los ensayos en una jornada especial, hablaron de resistencia fundamentalmente a diversas cuestiones que se pueden llegar a presentar. En este caso, el material expresado es efectivamente resistencia a lo que pueden llegar a ser plagas o algunas enfermedades. Sí, tenemos materiales con muy buena resistencia, tolerancia, todo. Así que en eso estamos muy contentos acá en la parte genética.